Y hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a la parte número 15 de Kingdom Hearts Chain of Memories. De partida les quiero pedir una disculpa porque estuve viendo la parte anterior y la parte 14 como que estuve, no sé, sin ánimo, sin energía, como haciendo todo forzado y esa no es la idea, así que si a alguien le molestó en serio me disculpo y... Y nada, ya saben, ahora vamos a seguir con la parte 15 que tiene que estar llena de acción porque aquí vamos con 3 jefes de una, aunque primero tenemos que llegar acá, acá, acá y acá, así que evitar una batalla lo veo bastante difícil. Veamos una carta 4 o superior, ya tenemos, no sé, la roja tal vez me sirva en el futuro, lo digo porque a veces el juego le da por, ya saben, pedirte cartas específicas. Ay, no, no me molesta la batalla, pero ¿por qué con barriles? No me molesta tanto, no me molestaría tanto de no ser por el hecho que estas cosas se autodestruyen. Oh, fue fácil. Ay, rayas. Y no sé si se fijaron que ahora para subir de nivel necesito como 6.000 puntos de experiencia. En serio que estoy bastante avanzado ya. Nos estamos acercando al final de este hermoso juego y sí que en el futuro también haré otras guías de Kingdom Hearts. O eso espero. Y por ahora también planeo otras guías como, por ejemplo, quiero partir con una de... ¿Cómo es que se llama este juego? Con el Mega Man Maverick Hunter X. Y aún sigo esperando la respuesta de Mika y de Koenig. Así que por mientras aprovecho de grabar para... Como ya estamos a 15 de... Tomen Ragnarok. Estamos a 15 de julio. Oh, hermoso. Ya se me pueden empezar a caer las vacaciones porque con los días que trabajo, etcétera... Tengo que aprovechar a grabar. ¡Carta cura! ¡Excelente! ¿Qué te pasa, feo culiao? Ay, no le pegué. Lamento el ataque de Flightham, pero es que hace poco vi un video de... De una parodia de Donkey Kong donde hablaba Flightham. ¡Qué manera de reírme! Si me acuerdo, les dejo el link en la descripción. Pero el problema está en acordarme. ¡Uy, aguanto! ¡Tarata! ¡No! ¡Fuck ya! Eso es lo que yo les advertía. Que hay que tener cuidado con estas malditas trompetas porque a veces... O invocan enemigos... O curan a los que ya están lastimados. Y es como que... ¡No! Eso es malo. Y en Kingdom Hearts 2 es peor porque como no puedes cancelar el movimiento... Si no te acercas a golpearlos, tú ya... ¡Cagaste! Van a invocar más soldados o lo que sea. Ya tiremos esta también. Si al final no tengo tantas cartas mágicas como para decir que... Tengo que guardarlas en emergencia. ¡Oh, ya llegamos! ¿En serio? ¡Ah, no! Esta es la doradita. ¡Ay, Dios! ¡Pollo! ¡Toca alza, weón! ¡Tenitrés, treinta y seis, treinta y seis! ¡Toca alza, pollo! El que entendió el chiste, entendió. ¡Tomen, juntos! ¡Pah! ¡Chau! ¡Uy! ¿Estas cosas aguantan mucho? ¡Chau! ¡Increíble que no se mueran! Y según yo, estaba en buen nivel. ¡Moriste! ¡Moriste! Otra carta. ¡Excelente! ¡Ah, pero vale uno! ¿Qué te pasa, cochino, culiado? ¡Aquí te vas! Te van a tirar la gaspada, weón. Te vas a hacer mierda, weón. ¡Hasta, weón, marago, culiado! ¡Eso terrible, picante, weón! Estoy hablando del chileno. Bueno, el chileno flight. Si no sabes lo que es flight, a ver, en España sé que se dice cani, en venezolano se dice tuqui, en Argentina se dicen turro, y bueno, si es el típico weón, como que le faltan varias neuronas que escuchan mucho reggaetón. No es que discrimine el reggaetón, pero aceptémoslo. La gente que escucha reggaetón, por lo general, suele ser un poco más tonta, no sé por qué. A veces llego a pensar si de verdad el reggaetón te empieza a secar las neuronas, porque toda la gente más tonta, sin discriminar mucho, escucha reggaetón. Son cosas de la vida. Y así con el reggaetón. Uy, había hablado un montón de, no sé, tonteras, todo, nada que ver con el juego. Pero ya les dije, quiero hacer un video un poquito más entretenido para ustedes, porque, no sé, el anterior como que me salió sin ganas, sin fuerza, sin Wendy, como decimos acá en Chile. Hay que ponerle Wendy a la cuestión. Wendy, Wendy, Wendy. Hoy estoy a punto de subir de nivel, ya una vez más. Solo porque me preocupa el hecho del nivel, porque estoy como, no sé, según yo estaba en buen nivel, y ahora me están sacando la chucha. Ok, espérate, ¿no? ¿Cómo cancelo eso? Ay, creo que no se puede cancelar. Duh. Gracias. Uy, ya subí a nivel y quedan muchos, muchos, muchos enemigos. Ay, al fin hice funcionar eso. Au. Ay. Ya. Uy. Hermoso. Uy, más bolas oscuras. Bien. Toma. 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 Au. Tan tan tan. Toma. Casi, weón, casi Uy, aguanta mucho Sí, la verdad, la subida de nivel no va a caer nada mal Ahí está Y voy a aumentar Puntos de naipe Tal vez aumente puntos de vida, pero una última vez Porque yo ya estoy bien de vida Aquí vamos a tirar una carta Un botín fácil, porque la verdad Así ya que tengo Porque la verdad es como que ya subida de nivel Y ahora me voy a preparar para el jefe Y tengo un Que enorme tesoro Oh por Dios Ay, tengo que llegar a 50 Ah, voy a tirar estas cartas Pequi Odio Y las cartas del honguito Que ni me sirven Eso, tira un montón de cartas inútiles Aquí llegamos, donde la isla está totalmente destruida La isla se desmorona Darkseid Oh Este jefe Uy, tiene mucha vida El primer jefe de Kingdom Hearts Oh no Era infaltable Era enorme Ok Fak, 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 fak Oi Toma, Cloud Vamos Vamos Darkseid Sanzetsu Ken Uy, le quité Nada Pero lo que se llama Nada Vamos Golpea No Ay En Kingdom Hearts En el remake de este juego Darkseid es muy difícil Por el simple hecho Que hay que llegar a la cabeza Para golpearlo Oh, vamos Ya pega, Gwen Tú eres oscuridad Te hace más daño el fuego Bien Lo golpeé bastante Oh, vamos Uy, no la alcanzo Oh, fuck Saltito Cloud Cloud A la carga rápido Uh Vamos Salta Y ahora Y ahora Cloud Oh, vamos Oh, ya Eso era muy bajito Taratarataratá Tarataratá A laruk esta batalla es un poco tensa hay que tener mucha 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 paciencia ah ya la regué oh ya mierda hoy recién voy a llegar a la parte azul esta parte va a ser larga y va a ser pura batalla así pura acción así que espero que la disfruten oh ya me he quitado bastante vida pero no es peligroso por ahora ahora dejo cargado salto golpeo oh lo esquivo no me lo esperaba salto contra naipe me curo cargo salto uy que carajo oh ya bien no se ni donde mierda estoy apuntando oh fuck 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 oh salto ahora si le hice a todo daño ay au salto salto ay ay pensé que eso se iba a elevar salto cargamos ahora ahora va a hacer su puño hacia el piso cierto si ya me aprendí el orden del ataque ay ay oh al fin ¡Claude! ¡Oh, esta botella está muy tensa y reñida! ¡Ay, ay, ay! Prefiero atacarlo que curarme. Espero que eso no me juegue en contra. ¡Au! ¡Me oscuro! Ahora van a lanzar sus bolas de energía, ¿cierto? ¡No, puño! ¡Ahora sí! Bola de energía. ¡Cuidado! ¡Ay, ay! ¡Cuidado! 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 ¡Uf! ¡Salto! ¡Uf! ¡Ay, me llegó el último! ¡Salto! ¡Claude! ¡Queda poco, queda poco, queda poco! ¡Queda poco, queda muy poco! ¡Queda muy poco, queda muy poco! ¡Au! ¡Ay! ¡No! ¡Fordidor! No creo que... No, no va a funcionar. Ahora tengo que esperarme, tengo que esperarme. ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡Uy! Hace mucho daño. ¡Salto! ¡Claude! ¡Cargo! Bueno, y... ¡Vida! Y ahora, la última ola de golpes. ¡La última ola de golpes! ¡Salto! ¡Uf! ¡No muere! ¡Oh! 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 ¡Me cansé! ¡Qué batalla más larga! ¡Oh! ¡Y como 4.800 puntos de experiencia! ¡Oh! ¡Darkside! ¡Tengo que protegerla! ¡Namine! ¡¿Puedes oírme?! ¡Namine! ¡Sora! ¡Has venido por mí! ¡Namine! ¡Por fin! ¡He pasado por tantas cosas! ¡Sólo para verte! Yo podría decir lo mismo. Pero todo ha salido mal. Tenía muchas ganas de verte. Aunque no así. ¿Qué quieres decir? He estado tanto tiempo sola. Que ya no podía soportarlo. Así que llamé a tu corazón. Y te traje aquí. Y me alegra que me hayas encontrado. Pero tu corazón... No. Da igual. Prometí que te cuidaría de ti. Por eso vine. Te lo agradezco. Oh. Zora. Perdóname. Yo no debería estar... En esta imagen. Tienes razón. ¿Ah? ¡Namine! Esa no soy yo. No estoy en el de nadie. Ni en el de nadie. Ni ahora. Ni nunca. Ni nunca. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dices, Namine? ¿Qué te pasó? Éramos... Inseparables. Pero te perdí. Y he venido aquí para no perderte nunca más. ¿De veras has venido por mí? ¡Claro que sí! He olvidado cosas en este castillo. ¡Pero nunca a ti! ¡Mira! Tú me diste esto, ¿verdad? Todavía lo tienes. Mi amuleto. ¡No, Zora! ¡No me creas! ¿Qué pretenden? Piensa, Zora. Piensa en la persona más importante para ti. ¿Ves ese débil resplandor en el fondo de tu corazón? Es un trozo de tu memoria, Zora. ¡Lámalo! Por muy lejos que esté la luz, la voz de tu corazón siempre llegará hasta ella. Pero yo... Ya sé quién es importante para mí. Eres tú, Nami. ¿Quién? ¿Quién era ella? No la recuerdo, pero... me resulta tan familiar. ¡Espera! ¡Inamine! ¿Dónde te fuiste? Has conseguido Prometida. Esa es una carta de Keyblade, que es en particular mi Keyblade favorita. Esa, no sé si... Para los que conocen Kingdom Hearts, lo que es Roxas. Roxas cuando maneja dos Keyblades, tiene una blanca que es la Prometida, que en inglés se dice Oath Keeper, y tiene la negra que es la Oblivion, o la Recuerdos Lejanos. Pero las dos Keyblades son geniales. Y yo prefiero la blanca. Y ya tenemos... 24 minutos de video. Yo pensé que a Darkseid lo iba a derrotar máximo en 10 minutos, y me costó mucho más. Y bueno, eso que hice yo poniendo las voces de los personajes, siempre me ha encantado el tema del doblaje, y no sé, traté de darle un poco de encanto a la escena. Y bueno gente, supongo que grabar hasta aquí. Lamento haber hecho un video tan corto, creo que me desordené. Así que en la parte siguiente nos vamos con la copia de Riku, y con Darkseid. Grabemos. Nivel 50. Cada vez nos falta menos. Y bueno gente, gracias por ver Kingdom Hearts Shine of Memories parte 15 en español por su amigo Axel22. Nos vemos, se cuidan y bye.